Buenos días, domingo de grabación Seguimos la Liga de la Justicia, lo peor de cada casa Tito Beltrán, el nuevo rey de la... Lo vamos a ver en un rato, viene con algún juguete A la instructora jefe, ya la conocéis, Otavio Y os presento aquí a mi colega Sergio Que nos va a salvar la vida a todos con los torniquetes En un ratito, nuevo contenido, os vais a cagar